Gracias compañeros por el pase, me encuentro en este momento en la sede de la Dinoes, aquí en el distrito de Ate. Hace breves instantes se acaba de suspender la audiencia, referencia a este recurso de nulidad presentado por la defensa del ex presidente Alberto Fujimori, en caso al tema de los diarios Chicha. Era aducido que se encuentra mal de salud, por lo que la audiencia ha cedido a reprogramar la fecha. A continuación, un extracto de las declaraciones del doctor Villestenzo del caso. Se deja constancia que no está el señor abogado del procesado, no ha venido el señor abogado, no ha venido el procurador y se deja constancia, no ha venido el representante del ministerio público y se deja constancia. Me levanto un acta de relatora en donde consten esos hechos, porque este es un juicio importante y me parece que debieran estar presentes todos los que tienen que decir algo sobre la materia. Bueno, estando al documento presentado en el día, tratándose de una audiencia pública, la Corte Suprema en este acto declara que en salvaguarda de los derechos fundamentales y constitucionales del señor Alberto Fujimori Fujimori va a reprogramar la audiencia para fecha oportuna. Asimismo, se va a discutir y debatir en el seno de este tribunal la viabilidad de lo solicitado por el procesado en el sentido de ser trasladado a la sede de la sala de audiencias del Palacio de Justicia. Estando a lo dicho, se reprogramará la audiencia. La falta en la presencia del abogado del expresidente Alberto Fujimori generó gran molestia visible en la sala que ve su caso. Más información en la edición central de 24 Horas Adelante Estudio.